todos crecimos alguna vez con personajes que marcaron nuestra infancia actores que muchas veces representan papeles de bondad y de buenas acciones lamentablemente por tristes razones algunos de ellos toman caminos completamente oscuros, caminos que jamás pensamos que chicos como ellos podrían tomar, espero que estés preparado porque en este vídeo verás a varios actores que admirabas y que lamentablemente cambiaron de una manera horrible, hasta incluso algunos que han sido sentenciados por haber cometido los más perturbadores crímenes, porque soy breakman y es hora de tomarse un break, hoy presentamos los 7 cambios más horribles en actores famosos jake lloyd era un actor completamente prometedor, desde pequeño había mostrado su gran destreza para la actuación, sobre todo cuando hizo su aparición en star wars episodio 1, ninguno de nosotros habría imaginado alguna vez en quien se convertiría al crecer, jake tuvo varios papeles característicos lo vimos en el regalo prometido pero quizá donde mejor lo recordamos es en star wars, donde interpretó a anakin skywalker el joven jedi que se pasó al lado oscuro para finalmente convertirse en dar vader, quien diría que su vida real no sería tan distinta al final, jake luce así en la vida real y sufre de graves ataques de esquizofrenia, llegó a ser detenido por la policía una vez tras una arriesgada persecución y encarcelado por agredir a su madre, él asegura que fue star wars la película que volvió a su vida un infierno y a la que le debe su comportamiento actual número 6, CSI es una estupenda serie televisiva basada en un grupo de peritos forenses que resuelven los más intrincados crímenes y es en este contexto donde conocerás uno de los cambios más terribles de este top, Gary Doudan era el actor que interpretaba a warwick brown, un astuto detective de la serie, de seguro lo recuerdes por su particular apariencia, sin embargo ya estando trabajando para CSI, Gary tenía varios problemas de adicción, fue detenido por la policía en varias ocasiones y después de estar fuera de todo tipo de cámaras se nos revela con esta lamentable apariencia, un recordatorio de lo que puede hacer en tu vida y a tu apariencia, los excesos, cómo es posible que al tenerlo todo, fama y dinero, puedas caer tan bajo y perderlo todo el pasado año Gary se declaró en bancarrota por segunda vez teniendo solamente 84 dólares en su cuenta bancaria número 5 terminator fue otra gran película de hollywood, contando con varios actores de renombre este puesto se enfoca en edward furlong, el chico que interpretó a john connor, esta película impulsaría la carrera de edward logrando ser uno de los actores juveniles más solicitados, lamentablemente este impulso duraría poco y junto con el declive de su carrera también llegaría al declive de su salud cayendo en los excesos, hoy en día edward tiene 39 años y sigue inmerso en las adicciones sin ninguna posibilidad de grabar alguna película, el ex actor ahora vive la vida de alguien normal como tú o yo, imagina tener esas posibilidades al alcance de tus manos y arruinarlo todo número 4, no importa la edad que tengas existe una probabilidad muy alta de que alguna vez hayas visto un capítulo de los power rangers, este grupo de amigos capaces de manejar grandes robots y salvar el día, sin embargo hubo un extra de la serie que tras malas decisiones fue sentenciado a la inyección letal, no te estoy bromeando, en la vida real uno de los power rangers cometió un acto tan horrible que este año dejará de existir, estoy hablando de skylar de león, hizo su aparición por primera vez cuando era pequeño en un capítulo de la primera temporada, más tarde el programa lo volvería a integrar al elenco cuando uno de sus actores se enfermo, allí fue cuando encarnó al power rangers rojo, nadie supondría que años más tarde este sujeto le quitaría la vida a una familia entera para robar su yate, los encadenó al ancla de la nave y los lanzó al mar a morir, este año skylar dejará de existir número 3, hannah montana fue uno de los programas de disney más populares de todos los tiempos, personajes como rico y jackson siempre nos sacaban una sonrisa, no obstante cuando el programa terminó no sólo miley se transformó, ya todos conocemos esa historia, sino que oliver oken también tomó un camino que jamás imaginaríamos, su verdadero nombre es michael muso y hoy enfrenta cargos con la policía mientras que mantiene una peligrosa relación con los excesos, es tan chocante recordar a estas personas como sus personajes que verlos así inmediatamente nos hace pensar que no pudieron controlar su fama, sin embargo quizás sólo fueron buenos actores y tanto miley como michael siempre fueron así en la vida real número 2, lo que yace en este puesto es diferente a todo lo que ya hemos visto este no es un cambio natural ni de personalidad, es un cambio artificial un horrible cambio que modificó la vida de jocelyn wildenstein para siempre jocelyn era una bella aspirante actriz, realizó uno que otro film antes de casarse con la persona que le cambiaría la vida y la apariencia también, tras una alocada desesperación por gustar a su marido, comenzó a someterse a decenas y decenas de cirugías plásticas, su objetivo parecerse lo más posible un gato puesto que su esposo era amante de ellos, en errado pensar jocelyn creía que así se enamoraría más de ella, sin embargo las operaciones no salieron muy bien y terminó así, es obvio suponer que su marido la dejó, eso desató aún más su locura y comenzó a realizarse decenas de cirugías para volver a enamorar a su esposo, quedando como luz en la actualidad, sin lugar a dudas una extraña y aterradora historia de amor número 1, sin lugar a dudas amanda vines es una de las actrices que más cambios ha tenido en este último tiempo, tuvo su aparición más reconocida en varios programas de nickelodeon, así es como muchos la recordamos, no obstante poco a poco sus apariciones en televisión comenzaron a decaer y esto debido a su incontrolable adicción por los excesos, poco a poco amanda comenzó a perder su apariencia joven y encantadora hasta el punto de terminar irreconocible, no tan solo su apariencia cambió, su mente también se deterioró al punto de llevarla a cometer las acciones más lamentables de su carrera, por suerte y luego de diversos tratamientos de rehabilitación, amanda recuperó su cordura y poco a poco está comenzando a recuperarse, así es como luce hoy espero que el vídeo te haya gustado debido que ya hemos llegado a su fin, soy breakman y este ha sido tu break y nos vemos sin antes dejar un saludo para marlon soto, yocho alvarado y para aquellos que me siguen en instagram, kevin rodríguez, valeria, adolfín delfín y yoao777, muchas gracias a todos por ver recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte y aquí te dejo otros vídeos por si deseas seguir tomándote un break y nos vemos hasta la próxima